Vuelve a ser Sanky Panky, busca a gringa, para conseguir visa y poder viajar los tres por el mundo. El hotel está abriendo otro en Puerto Rico. Y adivinen a quién llamaron. Pío, Pío. Al chicken y sus pollitos. Gracias, Buenavía de Canicólogos. Como pueden ver aquí, me encuentro con las leyendas de Sanky Panky. Los chicos, los jóvenes actores, protagonistas de esta película. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿A los jóvenes actores? Pues, Fausto Mata, Tony Pascual y Aquiles Correa. Los Sanky Panky, chicos, por venir aquí a Criticólogos. Gracias por la entrevista. No, no, contento. Feliz. Estamos muy contentos. El recibimiento de los Sanky Panky aquí en Puerto Rico siempre es apoteósico. Y esta ocasión no ha sido la diferencia. Gracias. Bueno, como los chicos fueron invadidos allá a Santo Domingo hace mucho tiempo, nosotros vinimos a invadir la isla. Pero estamos mucho, pero muy satisfechos con el trabajo que se hizo con Sanky Panky 3, que ya están, estamos número uno aquí, número uno en Santo Domingo. ¿Qué más se puede esperar? Esperar que se extienda por más países, o sea, Santo Domingo y Puerto Rico. Y eso es lo que pretendemos hacer con Sanky Panky 3. Oye, iba a comenzar con esa pregunta. ¿Ustedes, Santa Cispecho, están contentos con el recibimiento, con las expectativas, llenó sus expectativas el recibimiento de la isla con una película como la Dominicana, ahora aquí en Puerto Rico? ¿Cómo están? ¿Están bien contentos con el recibimiento? Bueno, la promoción que vimos sabíamos que iba a ser una gran cosa. El boca en boca en la calle, la gente comentándonos cuándo empieza, estamos pendientes. Como iniciamos una semana antes en Dominicana, la gente aquí nos hizo saber desde que llegamos, días antes del estreno, que nos estaban esperando. Y las ventas ayer, el primer día, no mienten. Bueno, lo bueno del caso es que nosotros venimos ya trabajando mucho tiempo aquí en la isla, pero la satisfacción mía es que no han dado tanto que ahora con esta nueva película nosotros también le estamos dando un poco a Puerto Rico, porque estamos llevando la bella isla del encanto en el cine, en el cual los Sanky Panky tenemos una audiencia en Latinoamérica, en Sudamérica, en Europa, y esta bella isla también se va a mostrar a través de los Sanky Panky y eso es algo muy bueno para nosotros y también para la isla. Si no, imagínate, los paisajes que se ven puestos en esta film, la gente lo va a disfrutar, se va a dar cuenta de lo bello que es la isla, como dice mi compadre y compañero Tony Paco de Pachulín. Y nada, la aceptación de la gente de Puerto Rico ha sido fantástica. Yo entiendo que si algún día baja, nosotros tenemos que revisarnos, porque amor siempre nos ha mostrado, por lo menos el público boricua no nos ha fallado, si fallamos somos nosotros, pero el público boricua hasta ahora no nos ha fallado. Transport, ustedes han trabajado anteriormente con Transport, Transport dirigió esta publicación por completo, ¿cómo les fue trabajar con Transport? ¿Les dio trabajo? ¿Les molestó la situación? ¿Cómo fue? Come mucho, come mucho, yo lo sé, estaba nervioso por ahí. Transport escucha mucho, deja que uno fluya, ya Tony y Fausto habían trabajado anteriormente en un cameo, en Quejoyitas, en Dominiqueños, nos dimos cuenta de la capacidad de él, y aquí en Sanquipanqui fue, como dicen los gringos, Tejer y Pitar. Sí, ya Transport ha demostrado que es muy buen director, porque tú sabes también el trabajo que hizo en Bicosí, un buen trabajo. Y con nosotros, nosotros ya nos llevamos con Transport. Transport es como si fueran nosotros tres. Ya Transport, nosotros, él no entiende, cuando él no está dirigiendo, él no entiende como cuando yo veo a Carlitos, cuando yo veo a Correa, cuando yo veo foto a los ojos y sin estar escrito algo, nosotros actuamos y hacemos una buena escena sin haber ningún tipo de escritura. Eso mismo pasa con Transport. Sí, sí, claro, hay un diálogo, hay una frecuencia, hay unos códigos que ya nosotros lo tenemos en común, ya él lo conoce. No vemos a Transport como boricua, lo vemos como un dominicano más, y él no ve a nosotros como un boricua más. Por eso es que es bueno que la gente entienda que nosotros no estamos, por ejemplo, ocupando espacio de ningún actor boricua ni nada, sino que nosotros hemos venido aquí a compartir con nuestros hermanos boricuas nuestra forma de hacer cine y ver la forma de hacer cine de aquí, de la gente de Puerto Rico. Ya hay muchos boricuas que no nos ven como dominicanos, nos ven como parte ya de la casa. Llegan los muchachos, vamos a ver que de nuevo nos traen. Y nosotros recibimos los boricuas allá, por ejemplo, allá Molusco hizo película, Carlitos Raúl Carbonell, Denis Quiñones, el guitarreño ha hecho película allá. Bueno, ahora mismo está este rapero, Osuna está haciendo una película allá, y nosotros no vemos que nos están ocupando espacios, simplemente vemos que nuestros hermanos boricuas nos están tomando en cuenta. Y le damos la bienvenida y ojalá muchos boricuas más se integren yendo allá a Dominicana y muchos más dominicanos se integren aquí con el trabajo, porque estamos tan pegaditos que sería una estupidez decir que somos diferentes. Lo único que nos divide es el canal de la mole, y cada rato lo cruza. Es a la ley de una yola que estamos. Es a la ley de una yola. Así que gracias a Dios que se está dando bien, gracias a Dios al avance que ha tenido el cine boricuas, que ha ido ya, gracias a Dios, y nosotros nos sentimos parte de esa agilidad que tiene. Estamos nadando entre dos aguas. Entre dos aguas, así es. Tengo que hablar de Miguel Morales rápidamente. Miguel Morales. Cuando leyeron ese guión, un guión totalmente de un puertorriqueño, ¿cuál fue esa expectativa? ¿Cómo lo relacionaron a él? No, excelente. Miguel prácticamente sabe más de Sanquipanqui que nosotros mismos, porque escribir algo así sabiendo los códigos que utiliza, por ejemplo, un chelo, sabiendo los códigos que utiliza Carlitos, y un servidor. Cuando él nos entregó todo, dije, pero sí, ese Genaro, ese chelo. Nosotros lo vimos. No tuvimos que decirle a él, no, es que Carlitos no es así, no, que el chelo no es así. No, ya estaba todo. Fue muy poco lo que nosotros tuvimos que adaptar, porque ya estaba ahí. Lo que tuvimos fue que recortar algunas cositas, porque se daba una escena quizá un poquito más larga que otra, pero como quieran. Él tenía todos los códigos. Eso hay que ver cuántas veces vio Miguel Morales la película, porque la tenía más fresca que nosotros. Y fue su primer guión, su primer guión, que se sepa, que casi siempre cuando tú haces tu primer guión tiene mucha falla. Y sin embargo, tú lo puedes ver, ya en la historia contada, en la historia actuada, casi no hay... Yo puedo decir que no hay fallo. No, contento. Él nos dejó fluir. Nos dijo, sí, cualquier cosa que hayan que cambiar, sin problema, lo pueden cambiar, me lo dicen y lo arreglamos, lo que sea. Y nada, contentísimo con el guión de Miguel. Bueno, chicos, para darle el punto final, ¿hay Sanky Panky para algo? ¿Esperamos Sanky Panky 4 o no? Dios quiera. Dios quiera. Eso depende de cómo nos vayan esta. Eso depende. Porque si nos va mal, yo creo que nos va... Por lo menos vamos bien. Vamos a hacer Sanky Panky en silla de ruedas si nos siguen apoyando. Un placer. Muchas gracias, gente. Te escucháis aquí en Criticólogos. Nos vemos. Adiós.